Hace mucho, o mejor dicho, nunca se había visto un marcador de este tipo en esta casa. De hecho, es la peor goleada en la historia del gigante de acero. Y deja muchas dudas y quisiéramos saber por dónde pasa esa derrota. Gracias. Sí, buenas noches para todos. Sinceramente, y en la realidad, nos arrebasaron en todo sentido. Desde el minuto cero al 95, el rival fue superior. Bueno, esa es la realidad. Haremos autocrítica a puertas adentro. Sabiendo que en casa, con nuestra gente, no tiene que volver a pasar. Y después, reconocer. Yo soy de los entrenadores que cuando el rival juega mejor, más allá de que el resultado es abultado, me ganaron bien. Tengo que corregir, analizar, hacer autocrítica y preparar el partido del miércoles para ir a Aguascaliente y buscar el resultado. Gracias. De nada. Gracias, Ema. Hola, profe. Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. Ahorita que menciona que reconoce el equipo de Cruz Azul, ¿qué le hace pensar a usted, como entrenador, que hoy con Cruz Azul se batalla, el semestre pasado también se batalló con el mismo equipo, quizá con América también en algún momento, es decir, rivales que son directos en la competencia y que Monterrey no da una buena imagen? ¿Qué es lo que le hace pensar eso a usted como entrenador y qué mensaje también le dio hoy a sus futbolistas después de esta derrota? Sí, buenas noches, Feli. Analizo todos los partidos y cada uno es diferente. Si bien los resultados opuestos siempre son con rivales que el día de mañana pueden llegar a buscar el título, para mí son diferentes. Mañana me levantaré, analizaré, corregiré, ante la autocrítica que siempre tengo con respecto a cada partido que represento a la institución. Buscaremos la mejor versión para estar el miércoles y seguir tratando de mejorar. No hay otra. Tengo Samuel. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Jaime Mar para Cancha del Norte. ¿Qué tanto lo obliga, después de este resultado, qué tanto lo obliga a usted a presionar quizás al Tato, a la directiva, por la llegada rápida de más refuerzos, teniendo en cuenta que quizás los jugadores que entraron, que vinieron de la banca, no cambiaron el partido? Si me permite una más, ¿qué decirle a la afición? Que hoy, cuando anuncian, cuando dicen su nombre en la presentación del equipo, había aplausos y, bueno, después del resultado se cambia por aguchillo general. Sí, buenas noches. Entonces, no, no. Nosotros no tenemos que resolver situaciones deportivas. Tenemos un plantel de muchísima jerarquía. No pasa por quién puede venir o quién se puede ir. Acá el tema es corregir lo más rápido posible, que se viene un partido el día miércoles en doble jornada y tenemos que sacarlo adelante. La afición. La afición se comporta tal cual es la institución. La verdad, estuvieron alentando los 90 minutos, obviamente, con enojos por lo que se vio en el equipo. Hemos cambiado de abucheo a aplauso el semestre pasado y hoy tenemos que volver de nuevo a cambiar esa idea. Yo le aseguro a la afición que trabajamos las 24 horas para que el equipo no sea lo que se vio hoy y sí que se vea el equipo que realmente fue a plantearse a Pachuca y trajo un resultado positivo. Gracias, Jaime. Samuel, por favor. Buenas noches, profe. Samuel Flores, de TV Azteca. ¿Cuál será el mensaje para los jugadores y también el accionar de usted y de todo el grupo en las próximas horas? Porque viene un partido ya inmediatamente a media semana y como usted dice, porque a final de cuentas en primera jornada se plantaron en Pachuca, hicieron un buen partido y que siga el buen rendimiento para el equipo. Sí, buenas noches. Bueno, es un poco de lo que vengo diciendo hacer autocrítica a puertas adentro, decirle realmente lo que vi, lo que sentí, más aún el día de mañana cuando vuelva a ver el partido de nuevo y preparar el partido de miércoles. Esto es así. Sí, buscar a mi manera de entender y ver el fútbol para que hace una mejoría. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los medios? Oscar, por favor. Gracias, profesor. Buenas noches. Oscar Gallardo, de ESPN. Profesor, ¿esta derrota la puede catalogar como un accidente o cree usted que se deben de encender las alarmas? Porque, continuando un poco con la pregunta de Felipe, parece ser que es el común denominador y enfrentar de nueva cuenta a un Cruz Azul después de esta goleada, pues todo parece indicar que en una liguilla es evidente que Cruz Azul eliminaría al Monterrey. ¿Lo ve de esta forma o está tranquilo porque también el campeonato... ...como contrarrestar ciertas situaciones? Tuvimos situaciones, pero no es el equipo que llegamos mostrando. Estar tranquilo a la hora de tomar decisiones es lo mejor que yo vea y considere para el día de miércoles, pero a la vez preocupante porque no tiene que volver a suceder. Gracias. Matías, para Once, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Matías Giraudi para Once Diario. Bueno, viendo un poco los equipos, más allá de las altas de Cruz Azul, que son tres refuerzos claves, la base son las mismas para los dos clubes. ¿Qué buscó Fernando Ortiz al salir a jugar de esa manera con un solo volante de recuperación, como el Corcho, contra un ejército de mediocampistas que manejan la pelota en Cruz Azul? Sí, buenas noches. La idea, en principio, era tratar de asfixiar al rival en campo rival. No lo logramos. Esa es la verdad. Luego, en el segundo tiempo, cambiamos un sistema diferente a lo que veníamos acostumbrados a jugar. Sí hubo una pequeña notería que quizás teníamos la posibilidad de descontar. en el mejor momento nuestro vuelve a suceder algo que el rival lo hace muy bien y me convierte en el tercer gol. Son pequeños detalles que anímicamente quizás golpean mucho al plantel y después se vio lo que se vio. Esa es la verdad. no voy a negar que fuimos superados por el rival. Gracias, Matías. Con esto finalizamos la conferencia de prensa. Gracias a Fernando Ortiz. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.